Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Iris y hoy os traigo un vídeo que intento hacer todos los años porque me encanta y es un haul de material escolar que en este caso es en colaboración con una marquita que se llama Stationery Pal y me parece súper guay, me ha encantado cuando contactaron conmigo vamos me enamoré porque creo que es una marca súper cookie que tiene cosas muy monas que ahora vais a ver, yo sé que mucha gente ya empieza como a recopilar ahora el material escolar así que creo que es el momento perfecto para subir este vídeo, yo soy de las que van acumulando para cuando llegue el curso tenerlo todo preparado es como que ya voy con la mentalidad de volver a clase, volver a estudiar y como que me motivaba y si todo es así como cookie, mono, como que te motiva a estudiar os voy a enseñar lo que he pedido, vamos a dar paso a este vídeo que lo importante es lo que hay dentro de esta caja bueno, para empezar me enviaron esta caja, como veis es una caja considerable, es muy mona y me tardó alrededor de yo creo que 3 días en llegar, más o menos cositas a recalcar, viene desde lejos y el packaging como veis está impecable, os lo voy a abrir porque es súper mono para que lo veáis pero vamos que está como todo cuidado al detalle, me encanta, una vez que abres el packaging, bueno hasta el papel este de burbujitas con corazoncito, o sea súper mono me venía lleno de confeti, con, bueno es que es como todo con un detalle que vamos, me encanta me venía también como regalos de gomitas de este estilo, de heladitos, un chupa chus y así que me parece pues un detalle muy cookie y luego aparte estos pins que también venían como sueltos por toda la caja, que bueno, mirad que cookie, bueno es que es todo muy cookie, vale es como la caja que todos deseamos bueno, como podéis ver dentro de la caja vienen varias cosas, en primer lugar os voy a enseñar todas las pegatinas que me he cogido que yo soy bastante loquita, de las pegatinas y todo eso, y nada, vi tantas pegatinas que había y tantas posibilidades que pues obviamente tuve que pedir bastantes y luego aparte me metieron muchas de regalo, es que hay una borrada de pegatinas, todas estas son de regalo estas sí que las pedí, que son estas de aquí que me parecieron súper monas, que tienen caritas y me gusta mucho para el tema del estado de ánimo, que este año quiero como llevar un poco más a rajatabla el escribir como me siento y no sé, quizá empiezo como un diario donde escribo todos los días que me motiva, como me siento y todo eso que si lo hago pues obviamente lo subiré a Youtube y os contaré un poco mi experiencia que ya sabéis que también hago vlogs y ahí voy subiendo pues también lo que hago en mi día a día siguiente, estas pegatinas me encantaron, son como florecitas pero tienen como toques dorados bueno mirad que monas y aquí lo pone un poco pues como que las puedes utilizar para lo que quieras, las pone en las uñas, yo que sé, lo que quieras a mí me parecen muy monas para quizá hacerme como una especie de funda de móvil con estas florecitas lo siguiente, estas también me las pedí, son estas de aquí que como veis vienen súper cookie hay mogollón de diferentes estilos, es que son muy bonas y el papel es así como reciclado o así es como bastante suavecito, bueno que me parecen una monada vale, las siguientes pegatinas que me pedí son estas que, bueno el packaging es lo más, es que me encanta lo siento, soy una loca de los packaging y estoy flipando con todo estas vienen como en rollo y la temática pues era así como de planetas, con estrellitas y así, es muy mono vale, ya que estoy con pegatinas y todo ese tipo de cosas voy a pasar a los wasipte en primer lugar os voy a enseñar los que pedí yo que están sueltos porque luego hay un pack en el que me vienen más el primero que me pedí es este de aquí que viene con limoncitos y me parece súper cookie yo estos los utilizo mogollón para la agenda y para dibujar también, para delimitar el dibujo y todo eso, me encantan el siguiente es este, que es tipo como las florecitas de antes, de las pegatinas, pues ese estilo este me pareció súper mono y también tiene como destellos dorados, que es súper súper mono el siguiente es este de aquí, que es como irisado y bueno, rosita, me pareció también muy bonito y el siguiente también es de florecitas, es este de aquí, que también tiene florecitas y es en tonos rositas muy bueno, y también os voy a enseñar esto, que son unos clips que cogí y estos yo los utilizo mogollón para la agenda imaginaros, si tengo el calendario, pues pongo un clip donde está el calendario de todo el mes y luego otro clip donde estoy escribiendo día a día otro clip en notas y cosas así como para tener más fácil el acceso y pues nada, me encantan, me parecieron súper monos con hojitas vale, lo siguiente es este pegamento que me encantó, yo utilizo mogollón de pegamento y este como es chiquitito se puede meter súper fácil al estuche y me parecen súper prácticos, yo como todo el día estoy trabajando con manualidades y cosas así aparte que nos ponemos con el sketchbook, cosas así, pues me tiene genial vale, lo siguiente que pedí son rotuladores, bolígrafos, etc, o sea, hay varias cosas voy a empezar con los rotuladores y en primer lugar cogí estos dos que son subrayadores y bueno, cogí este que es un tono como verde lima, que es de Stadler y me encantó el color y luego encontré este de Faber-Castell pero que tiene brillo, o sea, nunca había visto estos con brillo y me pareció que quedaba súper mono, así que me lo cogí para probar con rotuladores Posca que me he cogido que me he cogido varios los rotuladores Posca son un imprescindible cuando estudias carreras de diseño y así porque básicamente puedes pintar en todos los lados y bueno, me he cogido en tono negro, en un doradito y en este rosa que es como un poco neo y nada, la verdad es que estoy muy contenta porque los Posca ya os digo que son como rotuladores imprescindibles que sirven para todo vale, paso a bolígrafos que he pedido de diferente gramaje y bueno, he cogido estos tres obviamente todos son negros estos los utilizo sobre todo pues para dibujar, para el tema de patrones y todo eso me son súper útiles y he cogido uno en 03 otro en 01 que es mini que es como más detalles y uno que es 005 que también detalles a muerte y por último he cogido este bolígrafo que es de 05 y es en tono negro y nada, yo es que al final para pintar y todo eso siempre estoy pidiendo bolígrafos porque los utilizo muy bien voy a pasar a esta bolsita de aquí y es que en esta marquita en Stationery Pal tienen como packs donde te meten pues combos de libreta, rotuladores y todo eso y esta me pareció súper mona y como veis te lo meten una bolsita que es esta de aquí y dentro va absolutamente todo y os lo voy a enseñar cogí este pack pues porque eran tonas rositas y me pareció muy mono y bueno, es como que con un pack de estos ya estás preparadísimo para ir a clase en primer lugar me venía esta libreta que es muy cookie que os la voy a enseñar la voy a abrir bien para que podáis verla mirad, es como un poco estilo piel como que quiere parecerse a la piel el interior tiene como puntitos para pues ayudar a escribir y tiene esto para poder ir colocándolo un marca páginas a mí estas libretas me encantan porque al final es como que siempre voy apuntando ideas tengo varias libretas donde escribo varias cosas si no apunto las cosas es como que no existen vaya y estas libretas me van genial lo siguiente que me venía es este bolígrafo que es muy cookie es como en un como en una especie de rosita pastel y la verdad es que era muy mono lo siguiente es este bolígrafo de aquí que este es en azul y también es de 0,5 milímetros también me venía este de aquí que estos rotuladores bueno, estos bolígrafos, perdón los llevo viendo por todos lados que son los de Muji y nunca había probado uno así que tengo muchísimas ganas de probarlo es de 0,5 que es que encima quería probar el de 0,5 bueno, pues este es este en rosita y eso, es súper mono también lo siguiente es este bolígrafo de aquí como veis es que es todo adorable jolín, o sea, es que se crea la ansia viva solo con verlo es como tipo plumilla y también es rosita jolín, es que yo con estas cosas me vuelvo loca a mí esto me lo daban de pequeña y yo creo que, vamos, me desmayaba esto de aquí también lo he visto muchísimo que son los rotuladores tipo como por un lado tienen como pincel que es esto y por otro lado le tienen la puntita mucho más fina y esto pues para diseñadores también como que viene genial así que me muero de ganas de probarlo también es rosita como veis todo el pack es rosa aquí esto es súper heavy, ¿vale? es como un subrayador nunca había visto algo así la punta es un poco rara pero es muy cookie creo que voy a repetir la palabra cookie cien veces en este vídeo y aquí tiene la punta más fina también es rosita lo siguiente es este estabilo rosa y el normal color pastel que estos también los consuma a una velocidad vamos, increíble como os decía los washi tape en este pack venían varios entonces tampoco cogí demasiados porque aquí ya me venían cuatro que son estos de aquí y en primer lugar viene este que tiene como motivos así con cuadraditos muy cookie el siguiente es este que viene como con estrellitas lunitas y así el siguiente es este que es rosita clarito liso y por último este que viene así como tiene como difuminados rosas un poco tie-dye pues es el estilo muy mono mirad también me venía esto que es como una especie de joder bueno es una especie de estuche mirad que mono y lo guay de esto es que lo puedes pegar a la libreta como tal o sea tú coges tu libreta imagina y lo metes y es como que puedes ir con tu libreta y tu estuche pequeñito pegado con tus bolis para que nunca te falten que a mí me pasa mucho que voy con libreta y no llevo boli o se me pierde el boli entonces pues súper mono es chiquitito rosita bueno pues eso sigo con esto de aquí que creo que es un aparato para cortar el washi tape sí 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 mirad Dios yo tampoco sabía que esto existía qué mono es enanito bueno eso es un aparato como para cortar el washi tape tipo el celo pues para el washi tape me venían varios posits de diferentes estilos y en primer lugar me venían estos que me parecieron súper monos y antes de verlos en el pack ya me había fijado y me parecieron súper cookies y bueno estos los utilizo mogollón como te pone aquí también para escribir rollo notas calendario tal no sé qué y dividir todo bien en la agenda y todo eso me parecen muy útiles y el siguiente son estos de aquí y aquí me vienen varios mirad aquí vienen todos los estilos vienen también como circulitos para escribir cosas importantes y así pues todo tan cookie que me quiero morir son más de estilo pegatina pero bueno cumple la función de posi de escribir encima vaya qué más esta gomita que es muy cookie rosita también ay mirad qué mono tiene como una nubecita o no sé qué es también me venían estos clips que como veis tienen bastantes y estos son un básico imprescindible yo tengo un mogollón de estos y los pierdo los dejo y al final siempre todos los años me tengo que comprar y estos son muy cookies son así como tono bronce y eso pues que al final como que vienen genial y aparte vienen un mogollón en esta cajita y nada con esto ya estaría todo espero que empecéis las clases de la mejor forma posible que con esta situación que hay se haga un poco más ameno que sea un curso un poco mejor que sé que ha sido un curso un poco difícil y nada que os deseo de todo corazón que vaya genial y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo Chau! Chau!